La verdad es mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía, la representación de una verdad, existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que somos dioses es real, que solo hay una energía, que somos lo mismo, que si te duele me duele, si te ataco me ataco, que somos uno, todos somos uno. Que yo soy tú, que tú eres yo, que somos dos. Todo empieza con lo que pensamos, porque el pensar se convierte en sentir, cuando lo sientes se materializa, con todo creamos, creamos, creamos. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más, con cuarte conectos. Todos somos todos, somos todos, yo soy los niños, la lluvia, el canto, las aves, el gran sol central, la llama violeta que sana, que sana, que sana. Somos luz en cuerpos humanos, que venimos a recordar, que cada pensamiento crea, cada sentimiento crea, lo que hablas, lo que sueñas, todo crea, todo se crea, lo creamos, co-creamos. Si vibramos alto, llegamos alto, si vibramos alto, nos volvemos luz. Pido perdón a los que he herido, a los que he dañado. Pido que cada sentimiento negativo que haya generado, sea recogido, lavado y mandado allá, con luz, y que cambie todo, que lo cambie todo. Pide perdón por lo que has hecho, pídete perdón por lo que has hecho, perdona lo que pasó y perdónate al pedir perdón. Que todo se llene de amor incondicional, que todo se llene de luz, que la luz toque nuestros corazones, y que cuide a la tierra, que la sane, que no sane.